Hola amigas y amigos de B&M, Pensionado Centro de Doma Equino y amigos de TikTok. Aquí estamos con Paloma, esta petiza al medio tubiana, que hacía casi un mes que estaba suelta, solo comiendo. La alargábamos para que descansara un poco y aparte de eso, para ver su reacción cuando la volviéramos a agarrar de vuelta, ya se había asimilado bien todo, el trabajo posterior con ella, y ver que no saliera con querer corcoviar, con hinchar el lomo, como le decimos nosotros. Por suerte digo, la verdad que asimiló todo a la perfección la petiza. Y nada, muy contento, la verdad, me deja que vaya por un buen camino. No la estoy apurando mucho, porque ella no da como para apurarla mucho. Cuando uno la apura mucho, ella se empaca, se enoja, que ahora más adelante la van a poder ver. Y la idea es que ella trabaje cómoda, verdad, que asimile bien el trabajo que hacemos en cada sesión de trabajo con ella. Entonces yo la estoy llevando muy, pero muy suave. Es una petiza que tiene un lindo temperamento. Ahí como pueden ver, para el mínimo contacto a la boca, metiendo bien los posteriores. Calcúlele cuando ya esté trabajando a un galope o echando carrera, para rayar cómo va a parar ella. La verdad, es una petiza que es inteligente, pero tiene su carácter. Entonces más vale, digo, trabajar suave con ella. Que trabaje lo más a gusto posible. Porque, me digo, para eso, digo, es todo nuevo, verdad, y nos lo hacen a gusto. Entonces nosotros tenemos que buscar de que lo pase dentro de todo lo mejor posible, verdad. Para evitar que se enoje, para evitar tener luchas con ellos, verdad. Porque el regomón se enoja, lo primero que hace es querer sacar targar lomo. Porque lo estás molestando, vamos a decirlo. Entonces, bueno, la idea es que ella asimile el trabajo positivamente y no con castigo, no con rigor. Ahí trabajando, cambiando el círculo de lado. También para que ella aprenda a cambiar las manos. Esos ejercicios de trabajar en círculo, ponle para otro, en movimiento, es para que ella justamente aprenda a salir en la mano correcta. Todavía nos falta trabajar cositas con ella, como el tema de la reunión. El tema que ella, cuando nosotros la compramos, se ve que fue palenqueada y vino media jodida de lo que vendría a ser la cabeza. Si ustedes la miran, tiene medio ladeado el cobote. Entonces, digo, de a poquito, estoy trabajando el tema de la flexión para que ella ande con una reunión. Pero a su vez tratar de poder acomodar esa lesión que se ve que tuvo en su momento. Aún así, digo, no le afecta para nada lo que es la rienda, como pueden ver. Ella no llega un mes de doma de corrido, porque trabajamos un par de días. Después la dejamos descansar un par de días, la volvimos a agarrar. Trabajamos dos o tres días más, la alargamos y estuvo casi un mes. Ahora últimamente suelta. Y ahora la volví a agarrar de vuelta y la verdad, digo, tiene una nobleza. Ahí, como ven, se tranca. Queda nula ella. Se nula de una manera. Yo trato de buscarle que ella vaya para adelante. Como pueden ver, sin perder la paciencia, sin perder la cabeza. Unos golpecitos con la mano, que no le generan dolores excesivos. Un otro golpecito con la rienda tampoco. No estoy castigando con fuerza, sino más bien con el ánimo de que ella salga para adelante. Y ahí lo consigo. Como sale para adelante, le hago una caricia y la premio. Para que ella lo asimile positivamente, ¿verdad? Seguimos trabajando en círculo. Es una petiza que es de rienda bien, se puede andar con ella con rienda bien sueltita. Porque es muy, muy livianita, quedó en la boca. La verdad, quedó muy, muy livianita de boca. Bien tirada de boca. Seguimos trabajando siempre en redondo. Le pedimos una paradita, como pueden ver, ella para flexionando, llevando la barba al pecho, la pera al pecho, como decimos nosotros. Metiendo los posteriores. Vuelvo a repetir, digo que es muy nuevita, está muy, muy, pero muy verde. Nos llega un mes de doma, si vamos al caso. Un mes completo de doma, vamos a decirlo. Como es de nuestra propiedad, la agarro dos, tres días, la suelto y así la voy llevando muy, pero muy suave. Este, ahora por motivo que voy a ver si achico un poquito la manada. Este, va, está, salió a la venta de ella. Yo se la había comprado para, para hacerle yunta a mi guriza, pero ella no le, no le da bolilla. Este, no, no le llama mucho la atención la, la tuvianita, así que digo, opté por sacarla a la venta. Ella está embobesida con su petiza Rosilla y de ahí no sale, no quiere saber de otro caballo. Entonces, por ese motivo, este, también en parte decidí sacarla a la venta de la petiza. No, 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 no. La acariciamos, calca, las cositas bien. Y por hoy terminamos la jornada de trabajo con ella. Esperamos que el video haya sido de su agrado. De explicar, este, de que haya entendido lo que uno trató de explicar, ya que es medio, medio chambón para el tema de la hablada. Pero bueno, como compré, ella está con uno. Ahora aquí, yo quiero mostrarla un poquito a ella, pero ella comienza a seguirme. Ahí va agarrándola. Eso es una señal positiva de que, de que el redomón quiere estar al lado de uno, ¿verdad? Pártale, la gente nos la va a pisar. Está, está para con nosotros y en nuestra mano, como decimos nosotros. Ahí va agarrándola, patichita. Y bueno, hay que decir que quedamos a las horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!